Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hipno No me pesa, Señor, haber faltado por el eterno mal que he merecido, ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado. Pésame a ver tus voces despreciado, y tus justos mandatos infringido, porque con mis errores he ofendido tu corazón, Señor, por mi llagado. Llorar quiero mis culpas humillado, y buscar a mis males dulce olvido, en la herida de amor de tu costado. Quiero tu amor pagar, agradecido, amándote cual siempre me has amado, y viviendo contigo arrepentido. Amén. Salmodia No podéis servir a Dios y al dinero. Salmo 48 Primera parte Vanidad de las riquezas Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia, y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará, para vivir perpetuamente, sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombres a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios, y al dinero. Atesorar tesoros en el cielo, dice el Señor. Salmo 47, segunda parte. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte de su pastor. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaban, pondera en lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente, es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A tesorar tesoros en el cielo, dice el Señor. Digno es el Cordero de Collado, de recibir el honor y la gloria. Cántico, himno a Dios Creador. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero de Collado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero de Collado, de recibir el honor y la gloria. Lectura breve Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras, te probaré mi fe. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Todos vosotros sois hermanos. No deis entre vosotros a nadie el título de Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni os proclaméis maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. Cántico de la Santísima Virgen María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos vosotros sois hermanos. No deis entre vosotros a nadie el título de Padre, porque uno solo es vuestro Padre, que está en los cielos. Ni os proclaméis maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. Preces, oremos a Jesús el Señor, que levantado en la cruz atrae a todos hacia Él, y digámosle, atrae, Señor, a todos hacia Ti. Señor, que la luz con la que resplandece el misterio de la cruz atraiga a todos los hombres, para que reconozcan como camino, verdad y vida. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Da tu agua viva a todos los sedientos de verdad, para que su sed quede eternamente saciada. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Ilumina a los científicos y a los artistas, para que el progreso sea también camino de salvación. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Mueve los corazones de los que se apartaron de Ti a causa del pecado o del escándalo, para que se conviertan a Ti y permanezcan en Tu amor. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Levanta tu signo sobre cada uno de Tus hijos y atraeles a todos para que vayamos en pos de Ti, que vayamos como ovejas a su pastor. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Danos entrañas de misericordia. Haznos misericordiosos como el Padre, y así seremos uno en Ti, como Tú y el Padre. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Admite en Tu reino a todos los difuntos, para que se alegren eternamente con la Virgen María y con todos los santos. Atrae, Señor, a todos hacia Ti. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en Su amor, nos ayude a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Señor, vela con amor constante sobre Tu iglesia, edificada en la debilidad humana, y pues sin Ti la naturaleza mortal sucumbe, que Tu protección la preserve siempre del mal y la encamine por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.